bueno ya llegamos aquí tempranito por la mañana 5 y media de la mañana aquí ya empezando a preparar todos los chunches que traemos ay tira dulce loca bueno pues ya para ingresar para adentro de una sola vez a agarrar corte parejo nosotros con lo que vamos a agarrar vamos a pasar aquí a este lugar donde vamos a pasar agarrando todo lo que es la carnada viva y ¡Cómo se quiere! Día 7-9 ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¡Ahí fue tarde, eh! ¡¿Qué tal? ¡Ay, mamá! ¡Ay, ya! ¡Agárreme. ¡Ya! ¡Bien! ¡Muy tiros y léni, patrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí vamos con el Capitán Jack Sparrow. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Apoya el Capitán Jack Sparrow! ¡Dando la vuelta! ¡Aberta de la vuelta! ¡Estás dando la vuelta! ¡Ahí vamos a ver ya! ¡Un poquito de reto! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a hacer una apuesta aquí entre los amigos a ver si quienes logran agarrar algo bueno. Así que señores, desde por aquí los dejo y vamos a empezar a preparar todo para tirar los anzuelos. Y deseo uno suerte, que vamos a agarrar algo. Bueno muchachos, aquí andamos ya con el capitán Don Mario, el cual ahí el amigo Iván nos contactó con él para poder venir aquí a este día de la pesca. Ahorita vamos a los aleves, puede ser que caiga un guay cibazo o algo, pero ahorita los voy a acomodar bien para que haga algo bueno. Ahí está. Entonces aquí todos los muchachos a ver si se logran sacar aquí el pinche nativo, ya está tirando ahí, ven. A ver si logra sacar ahí buena cacería. Gracias. Ahí está, ven. Uf, más de un pie de grande. Unas 16 pulgadas, va. No, 22. Dios, uf. ¿Cómo se llaman eso? Lenguados. Lenguados. Vamos. Sí. Ah, se soltó. Existe la posibilidad. Ya me quité el capote, Chepillo. Jálale, jálale, jálale. Esa está grande, Pepe. Jálale. No, 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 no. Esa está grande. No lo vayas a perder, me llamo. No, yo si lo traigo. No, 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 no se lo traigo. No, no, no rellás más, no rellás más. No, sí, ahí lo traigo. No rellás más, porque vas a enredar las guías. No rellás más, vas a enredar las guías. A ver. Ven. Ven acá, acá. Ven el parrachito. ¿Qué huevo? ¿Este no está agarrando? Esto está agarrando. Esto está agarrando. Ey, este está agarrando con todo, eh. Agárralo, agárralo de ahí. Esto está agarrando, un tipo de pulga. Ay, me la va a cobrar. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Se arranca, Juan? Sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Mi lista. Vamos por nosotros. ¿Puedes agarrar o qué? No, agarrar nada. Porque tienes que dejar que la pesa... ...que fuera haga que volpe. Al pasito. ¡Vada, Ricky! Recuerda que llegue hasta el fondo la pesa. Se siente cuando llega hasta el fondo. Y ahí en la pesa la detienen porque no la... Este se trajo todo. Sí, te toca cortarlo para poner otro anzuelo. Pero ya no hay anzuelos. Ya no hay anzuelo. No hay anzuelo. No hay anzuelo. No hay anzuelo. Para adentro, muchacho. Va a descansar ahí. Ahí está. chepillo otro chepillo uffta quieto, quieto, quieto uffta chepillo uff, sorry ya chepillo a ver que traes ya otro para la coleccion otro grande ahi esta que? este es un tiburon lo bueno es que estos dos no dan pelea estan mansitos y como salen ricky agárrenlo agárrenlo a ver chepillo a ver chepillo lo eche levantalo agarralo de la galla de la galla asi ve jejejeje ese esta cholo he agarrado pero no me dan el tamaño este tiene como unas 16-18 pulgadas de aqui se agarra del galillo porque mira los dientones que tiene agarra bien feo del galillo del galillo del galillo de la galla de la galla de la galla mira como abre el tremendo sicón eso jajaja mira ve eso jajaja esto tope el bonetillo saco el primero bonetillo ya se la quito ahi esta ve eso es que si ahí viene si ahi viene a ver si trae un fierro pegado en el hocico es mio vaya ya lo deben p***** ricky mira que levanta esta gente esta gente en agua ahi viene va a ver espérate c***** c***** ya ya la cosa me lleva ya o es de estos mismos no pero no ya le quitaste el anselo ya sigan vomitando muchachas así caen bastante se califica ya para el sartén uno más a la lista este ya está de buen tamaño bueno muchachos ahorita lo vamos a mover para un lugar más dice don mario de que vamos a ir a agarrar tiburones ballenas este calamares gigantes pulpos así que nos vamos a mover ahí mientras el netillo está sacando uno que acaba de sacar ahí con el anzuelo ya sabe a dónde le toca vamos a ver si quito un poquito bien ahora que otro blanquito voy a esperar a ver qué color a diablo es así mira chupi es mil veces solta el tuyo solta el tuyo este si ya dobla la vara este si ya dobla la varita mira chupi ese es el que dijo usted el negro y el rojo parece mujer es el que dijo él no es ese mira mira pepe pepe nomás si chupi es elけど mega mojima chupi pero no 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 o va a tener el aceite cuando se esté dorando ¿Usted llevo una de esas? dos llevo ya tope el bonetillo, pura mojarrita estás acá ahí te va espérate, espérate, no lo jales va a chingar el dedo si vos me traes el huya a ver, saltame la cuerda mía ¿Dónde está la pinza? ¿Pasaron la pinza? ¿Usted tira una mordida? buen tamaño así con este volado así con este volado mira Juan, este es el robo huya que animalón ese va a que jala duro no, 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 no le voy a freír otro poco de aceite agarra esto agarra 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 si, sueltalo este pobrecito tenía ratos de estar ahí colgado mira pues Chepillo Chepillo ahí estaba colgado ya rato pero ¿y cuándo si vas a afuera? topele Iván a ver espérame Quique levantarlo pinza Chepillo Chepillo la pinza de esos querías vos este uno ahí te va pero es de la familia bueno lo vamos a mover por otro lado pero miren les quiero enseñar este chele que barbaridad chele si no no le dejaba entrar la mamá a la casa su mamá le dijo no venga a la casa si no trae pescado y este se quiso aprovechar ya pescado payaso pescado piedra rojos blancos negros azules como te has dicho el de esta pesca orgulloso y no puedes pescar y si pudieras llevar a llanos este barco por un lado se ve que va el barquito un trasmaio tirar ahí gracias don Mario que nos ha traído buen lugar de pesca también a ver mostrá lo tuyo ya que el chele una gran regazón lleva allá levantar más grandecito a ver cuál es pues povia se anima esta hasta huevos tenia huevos de morirse este es uno ay muerde muerde todavía está grandecito ahorita me van ganando creo que todos a mí porque por ahorita yo llevo el más pequeño yo creo los tuyos van en el cajón los tuyos Kike vamos a ver el cepillo a ver cuánto lleva dónde están los tuyos ahí van los tuyos ahí van los tuyos a ver abrirlos y ese por qué se hizo así así es así se hace así se hace es desangrado aquí llevo abríese 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 no Gracias por ver el video. 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 Así que pues ahí ustedes pudieron estar observando como estuvo todo lo que ha sido la pesca, el recorrido que estuvimos haciendo, los lugares donde anduvimos metiendo el anzuelo y pues de esta manera igual concluimos con este video. Así que gracias muchachos por haber mirado este video hasta el final, les agradezco mucho como siempre y nos vemos la próxima en un video más de BombiTuber Chalateco. Adiós. 2,000 años después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!